The Apocalypse Esa pierna tiene dos opciones O volver otra vez a terminar Y a levantar tu pie otra vez Para que venga aquí Para que busque a ti en control Porque tú necesitas otra vez buscar para acá Para que no se decidir Dar el golpe a la bola Pero que tú estás así Y te está yendo De una vez Entonces Párate normal otra vez Porque tú te estás yendo bien Aquí tú estás perfecto Aquí tú estás bien El problema es aquí Ese es el único problema ¿Por qué? Porque no estás buscando para acá ¿Entiendes? Si no En la televisión yo lo veo clarito Porque el primer movimiento tuyo Después tú estás ahí Aquí tú estás bien 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 Y después de ahí Hace Exacto En vez de venir Ver En vez de venir a hacer Ver Tienes dos opciones O sea, esa Y la otra Que no hay forma De hacer ¿Cuál? 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 La de los pies Más Más cortos Para que él pueda venir aquí Verdad Para que él pueda venir aquí Hasta la Encontró Para después Hacer la separación No hay forma De que él la pueda hacer Palomo va a sentir ¿Cuál? 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 ¿Cuál?